Querida familia de Tequila Gaming, bienvenidos a este Quix, que espero que sea un Quix muy Quix, o sea, muy rápido. Porque, pues bueno, es momento, señores, es momento de, con tristeza, pues dar esta noticia, aceptar que hay ciclos que se cierran, hay ciclos que terminan, no todo puede ser, pues para siempre. Y, pues nada, es momento de afrontar la realidad, es momento de, pues despedirnos, básicamente. Y, pues agradecer todos estos años, tanta diversión, tanto esfuerzo, porque finalmente, pues este ciclo ha llegado a su fin. Por supuesto que estoy hablando de la eShop de 3DS y Wii U, específicamente voy a hablar... Ah, no mames, soy el pinche maestro del clickbait. Por supuesto que estoy hablando de la tienda digital de la eShop, tanto de Wii U como de 3DS, en específico voy a hablar de la de 3DS, porque pues nunca tuve Wii U, y además, me parece que la librería del 3DS es inigualable, irrepetible, infinitamente superior a la de Wii U, y además, pues nosotros ya tenemos gran parte de la librería de Wii U en Switch. Ahora, ¿de qué chingados estamos hablando para los que hayan vivido debajo de una piedra? Bueno, las tiendas digitales de 3DS y Wii U van a dejar de recibir pagos con tarjeta de crédito, o débito, ¿no? Este lunes 23 de mayo, gente, nos queda un día, un día, porque desde agosto del año pasado ya se dejaron de poder canjear estas tarjetas de la tienda digital, ¿no? Estas tarjetas que comprabas en el Ox, o en el Seven y la chingada, que además ya eran como muy difíciles de conseguir. Entonces, oficialmente, a partir de este lunes 23 de mayo, digo, dependiendo de cuándo veas esto, por eso digo fechas, porque a partir de este lunes 23 de mayo nos quedan, pues básicamente un día, básicamente poco más de 24 horas. Dependiendo a qué hora salga este video, ¿verdad? Ya nos quedan, pues prácticamente, pues muy poco tiempo. Pues para poder descargar, para poder comprar aquellos títulos de esta deliciosa máquina de sueños, gente, que es el 3DS. El 3DS, pues todo mundo ya sabemos que es una de las consolas, este, pues fue una de las consolas más populares de Nintendo a través de, a lo largo de la historia, y con mucha razón, porque tiene como una, repito, una librería increíble, irrepetible, inimaginable de juegos. Ahora dirás, bueno, pues es que sí, podemos seguir comprando juegos clásicos, ¿no? Digo, juegos físicos más bien para esta consola de segunda mano y la chingada. Sí, ya lo sé. Yo estoy hablando de los títulos o aquellos títulos que son exclusivos de la tienda, de la eShop, ¿no? Que no se pueden conseguir de manera física y que ni siquiera puedes pasar de una SD, este, a otra, a no ser que sea la tuya y que estén, porque esos, esos títulos, pues están ligados a tu cuenta, ¿no? Una vez que esto ocurra, ya no podrás, ya no vas a poder comprar ni agregar crédito, o sea, dinero. Ya no vas a poder agregar dinero a la tienda. Y si tienes dinero en tu cuenta, vas a tener hasta marzo de 2023, hasta marzo del próximo año, para poder gastártelo. Una vez que eso suceda, el próximo año, señores, aunque tengas fondos ahí, adiós. Ya no los puedes canjear, ya no lo puedes redimir, ¿sale? Ese dinero, pues ya es básicamente perdido. Así que, señores, ¡es momento de gastar! No, es momento de comprar, porque hasta marzo de 2023 solamente vas a poder, una vez que llegue marzo de 2023, vas a poder, este, descargar o redescargar aquellos, aquel software que tenías en tu cuenta y que a lo mejor borraste de tu tarjeta porque ya no tenías espacio. Y la chingada, si tienes todavía software, este, que todavía no descargas en tu, en tu cuenta, en tu consola, más bien, pues todavía tienes hasta marzo de 2023, pero ya no puedes hacerte de nuevos juegos, ¿no? Y esto yo ya lo había platicado en algunos, este, en algunos talks, porque yo sí me quedé, o sea, yo considero que yo tengo la biblioteca o la librería de 3DS que a mí me interesaba consumir. Hay muchísimos títulos, hay miles de títulos allá afuera, pero yo creo, considero que tuve la fortuna y la posibilidad de poder adquirir aquellos títulos que a mí me representaban, este, o que yo quería tener realmente, salvo algunos poquitos que justamente te quiero hablar de ello el día de hoy. Quiero hacerte algunas recomendaciones en caso de que todavía te interese porque ya descargué aquellos títulos que a mí me faltaban, que yo consideraba que a mí me faltaban en mi librería de 3DS, o sea, una vez que ya tengo el 3DS ahorita, al día de hoy, así como lo tengo, ya no necesitaría yo como ningún otro título, quizá uno o dos por ahí perdidos, pero los que yo consideraba esenciales, específicamente, por supuesto, de la, de exclusivos, ¿no? De la eShop, porque los físicos, pues los puedo volver a comprar, este, pues, como dicen, ¿no? De manera, este, física, hay algunos todavía en retail, puedo comprarlos de manera, este, ¿cómo se llama? Pues, de segunda mano usados, etcétera, ¿no? Pero lo que quiero decir contigo, que es momento de comprar, ¿no? De comprar todos aquellos juegos exclusivos de la eShop, que son buenísimos y que, desgraciadamente, están a punto de desaparecer para siempre, ¿no? Por este cierre de estas tiendas digitales de tanto legado y de tanto cariño. No mames, pinche Luis, eso no es cierto. Yo por eso hackeo las consolas, güey. Así puedo acceder a todo siempre, güey. Eso es preservación, güey. Yo hago preservación de juegos, güey. Solo los pendejos pagan por juegos, güey. Solo a los pendejos les importa esta noticia, güey. Ya, ya, ya te vimos. Ya te, ya te escuchamos. En este canal siempre hemos dicho que apoyamos la absoluta y total legalidad del consumo de la industria de los videojuegos. Si te gusta un juego, si te gusta la industria y quieres seguir viendo más lanzamientos y más títulos, pues, apoya con tu cartera. Definitivamente, apoya pagando por estos juegos. Lo otro se llama robar, te informo. Una vez que la tienda cierre totalmente el próximo año, entonces creo y considero que sí es buena idea ponerle custom firmware a tus consolas viejas para que se puedan rescatar todos estos títulos exclusivos que de alguna u otra forma, pues, estarían como completamente perdidos y encerrados en esas tiendas abandonadas. ¡Pero ahorita no! ¡Ahorita no! ¿Sale? Ahorita todavía se puede. Y es por esto que te quiero recomendar aquellos juegos que yo considero esenciales, exclusivos de la eShop. Y te quiero mostrar, pues, básicamente cómo quedó mi 3D es... ¡Ay, no! ¡Hace de foco! Pero mi 3D es con estas últimas compras... No, ya abrí el pinche juego. Ese no era. Ahora sí. Este, mostrarte, pues, cómo quedó este, pues, este catálogo que yo considero que es el esencial de títulos exclusivos de la eShop. Así que, señores, vamos a hacer este recuento rápidamente porque tienes poco menos de 24 horas o poco más, dependiendo a qué hora salga este pinche video, para poder, este, hacer esto y tener tu librería completa. Te recomiendo que tengas una tarjeta SD, pues, de bastante capacidad. No, bueno, no bastante. Con una tarjeta de 16 GB la armas, salvo que consumas todo, este, todo digital. Pero para estos títulos exclusivos, creo que una de 16 GB funciona como bastante, bastante bien. Entonces, señores. El primero de ellos, señores, se llama Shovel Knight Treasure Trove. Con un precio de 7 dólares 49 centavos, algo así como 150 pesos mexicanos. A mí me costó 150 pesos mexicanos. Que por ese precio es un total y absoluto robo. Este juego es la edición completa del juego. El uso de la pantalla táctil para cambiar de accesorios y de armas sin pausar el juego me parece espectacular. Me parece la manera más dinámica de poder jugar este título. Tiene, esta versión tiene el modo exclusivo Arena de Street Pass, ¿no? Donde un jugador, por ejemplo, puede, o sea, tú, por ejemplo, puedes grabar una porción del juego y la distribuyes a través de otros, vía Street Pass. Una de las grandes funciones del 3DS. Donde puedes pelear, o los otros jugadores pueden pelear contra el fantasma que grabaste por ti. Está perrísimo, ¿no? Además, el amiibo de Shovel Knight desbloquea el modo cooperativo que era exclusivo de Wii U. Además de armamento personalizable y nuevos niveles. Desarrollado por Yacht Club en el año 2014, señores, Shovel Knight. Un must definitivamente para aquellos que no lo han jugado. Digo, ya sé que este pinche juego está en todos lados. Pero me parece que la versión exclusiva de 3DS es la superior. Vamos con el siguiente, señores, que se llama Liberation Maiden. A un precio de 7 dólares con 99 centavos. Algo así, alrededor de 150 pesos, más o menos. Bueno, te estoy diciendo el precio al que yo los agarré, ¿no? 150 pesos. Este juego también, por supuesto, es exclusivo de la eShop. Desarrollado por nada más y nada menos que Grasshopper Manufacture. ¿No? Este, o sea, el gran, el buen, el siempre amigo Suda51. Y publicado por Level 5. Que básicamente es un shooter espacial en 3D. Que tiene la historia más verga, más japonesa que te puedes imaginar. Porque tú controlas a Shoko Osora. La presidenta de Nuevo Japón. Quien decide subirse a su pinche Eva o a su... Este... ¿Cómo se llama? Pues este como robot enorme. Este, casi, casi para pilotear y acabar con la invasión de unos seres ahí que están sufriendo, ¿no? No es tu típica damsel en distrés. No es tu típica damisela en peligro. Acá la misma pinche presidenta decide tomar el asunto personalmente y se la va a rifar ella solo. Ícono, señores. Ícono. El control es de lo más intuitivo porque utilizas la pantalla táctil para apuntar, disparar y cambiar de armas. Mientras que con el stick te desplazas. Tiene un gran uso de la profundidad del 3DS. Es un juego frenético. Gameplay vertiginoso. Tiene un pinche increíble. Soundtrack que te cagas. ¿No? Hay una versión HD para... Creo que para iOS, me parece. Pero, pues, se pierde la cuestión del control con el... ¿Cómo se llama? De la pantalla táctil y del stylus que me parece a mí soberbia. Desarrolla Grasshopper. Este juego es de 2012. Seguimos con OutRun 3D, señores. A un precio de 5.99 dólares. Algo así como 120 pesos. ¿No? Creo que a mí me costó más barato de eso ahorita. Justamente ayer que lo compré. Este... Que es el ya clásico juego arcade de 1986. Ay, no mames. Juegos viejos. Qué hueva. Güey, aguanta. Este título de carreras clasiquísimo de las Arcadias. Fue recreado en su totalidad desde cero para Nintendo 3DS. Esta versión incluye todo el contenido original. Más dos nuevas canciones. Corre a 60 cuadros por segundo. Por primera vez en la historia. Tiene la posibilidad de selección de nivel. Porque la neta sí estaba muy pinche difícil. Es decir, guardado sobre la marcha para que puedas empezar o continuar tu partida desde donde quieras. Desde el punto en el que quieras. ¿No? Este... Puedes seleccionar la dificultad. Tiene opciones de customización de tu auto. Y por si fuera poco, la posibilidad de elegir entre una serie de gabinetes arcade de la vida real en los que se recrea todo. Desde la apariencia a los sonidos ambientales del gabinete específico, cabrón. O sea, puedes escuchar como el pinche... Como mueves el puto volante de la Arcadia. No como le pisas el acelerador, el freno, güey. Porque una de las grandes características de este juego es que la pinche... El gabinete de Arcadia se hacía así. Si dabas vuelta a la derecha se hacía así. Bueno, ahorita me están viendo a la izquierda. Pero si dabas vuelta a la izquierda se hacía así. O sea, todo el puto gabinete se movía. La experiencia clásica de Arcadia. Y aquí puedes emular un poquito eso. Pero se ve perrísimo, güey. No mames, el efecto 3D que tiene esta madre. Este, pues, remake, tal vez. O este port remasterizado, quizá, para 3DS. Siento que no mames. O sea, este es un juego que desde siempre trataba de emular la profundidad debido a su gameplay. O sea, porque vas manejando así enfrente. Pero no, 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 no mames. Cuando pasas debajo de los arcos o de los puentes, chinga tu madre. O sea, se ve perrísimo este juego en 3DS. Y con esta versión que corre 60 cuadros. Definitivamente es la versión definitiva de este juego. Exclusivo también de la eShop. Desarrolla M2 y es del año 2015. Seguimos con MyNintendo Picross de The Legend of Zelda Twilight Princess. Señores, este juego ni siquiera está en la eShop. Este juego es exclusivo. O sea, solamente lo podías conseguir a través de los puntos estos de platino. De tu cuenta de MyNintendo. Era una recompensa que tú canjeabas y podías descargar el juego completo. Y pues bueno, no hay mucho que decir. Es un pinche juego Picross, ¿no? De Zelda, todo tematizado, musicalizado a la puta madre. Estaba verdaderamente increíble. Por supuesto, no tiene release físico. Ni siquiera está en la tienda digital. Este es únicamente... O sea, lo descargas a través de la tienda digital, claro. Pero no lo podías como comprar directamente ahí. Bueno, no comprar, sino canjear directamente ahí. Tenías que hacerlo a través de tu cuenta de MyNintendo usando los puntos de platino. Es un pinche Picross, pero todo The Legend of Zelda. Específicamente tematizado de The Twilight Princess. Desarrolla Jupiter. Y este juego es del año 2016. Seguimos con la Nintendo Batch Arcade. Este juego es una... Más que un juego, es una aplicación. Es una aplicación freemium. Y ya sé, antes de que me empiecen a decir, hay freemium. O sea, que sí hay compras dentro del juego. Sí, sí hay compras dentro del juego. Pero esta aplicación desarrollada por el mismo Nintendo te permite ganar como una especie de pines, como de badges, ¿no? Para personalizar la apariencia de tu 3D es de manera... O sea, en la home screen, ¿no? Las badges son decorativas y algunas de ellas interactúan con otros juegos y tienen algunos como funciones especiales, ¿no? La última actualización arrojaba temas, o sea, temas completos. No nada más badges, sino temas para personalizar tu pinche 3D es. Como puedes ver yo, tengo aquí un tema de Mega Man, por supuesto. No podía ser de manera distinta. Tengo aquí a pinche Mega Man, ¿no? Pero a través de esta aplicación puedes tener como algunos temas exclusivos que solamente se podían conseguir a través de esta aplicación. Es totalmente gratis, exclusiva de la eShop. Desarrolla Nintendo y es del año 2015. Seguimos con esta pinche perrez, con esta pinche chingonería que se llama Attack of the Friday Monsters at Tokyo Tale a un precio de 7.99 dólares, alrededor de 160 pesos mexicanos, que nos cuenta básicamente la vida de Sota, ¿no? Sota, quien vive en un pueblo donde monstruos y superhéroes de las series y programas de los 70s aparecen en la vida real cada viernes. Una cosa así loquísima, güey, ¿no? Pero es un juego básicamente de exploración con combate a través de cartas con una historia y un arte, la verdad, verdaderamente cautivadores. Desarrolla Millennium Kitchen año 2013. Este es uno de esos títulos donde neta no puedes, la neta no puedes no jugarlo. Está chingoncísimo y es exclusivo también de la eShop. Vamos a una de las pinches cosas más raras. Una de los experimentos más raros que tiene Nintendo, que ha hecho Nintendo. Que esto que se llama Rusty's Real Deal Baseball. Ojo, no te dejes llevar por el nombre porque sí tiene una temática como de baseball. Pero realmente lo interesante de Rusty's Real Deal Baseball, que además, espérenme, es freemium, o sea, es gratis, y tiene in-app purchases, o sea, tiene compras dentro de la aplicación. Pero, ojo, no te dejes engañar. ¿De qué pinches va esto Rusty's Real Deal Baseball? Básicamente es un pinche perro, ¿no? Que tiene una tienda de artículos deportivos. ¿Se hace cuenta como pinche Tom Nook? ¿No? Este, que te vende a ti, jugador, te vende microjuegos muy al estilo de WarioWare, tematizados alrededor del béisbol, por supuesto, ¿no? Este, lo muy cagado de este, de este juego, es que el pinche perro es un vato que la vieja, o sea, su vieja lo abandonó con 10 hijos y tiene que trabajar para sacar a los hijos adelante, güey. Entonces te dice, no, pues este, te ofrezco estos juegos, porque tú empiezas, o sea, el juego lo empiezas con dos juegos y tienes que ir comprando los demás con dinero real. Pero, una de las mecánicas perrísimas de este juego, güey, es que puedes negociar y puedes regatear el precio de los juegos con dinero real, mamón. O sea, este pinche perro te dice, no, este, te ofrezco estos cuatro juegos, por ejemplo, este paquete de cuatro juegos por cuatro bolas, ¿no? O sea, cuatro dólares. Y tú le dices, híjole, mano, creo que no se va a poder, güey. Yo creo que mejor me das todos, a lo mejor por un dólar y el pinche perro te dice, no, mames, ¿cómo crees, güey? ¿Cómo crees que te voy a poder aceptar eso? Tengo 10 hijos, cabrón, no han comido, con eso les doy de tragar, etcétera. O sea, muy cagado, güey. Realmente, este, el juego, digamos, sin esta mecánica del regateo tendría un costo total de 40 dólares. Pero lo chingón es que no es necesario que pagues los 40 dólares por todo el título porque puedes empezar a regatear, güey. Con una mecánica implementada dentro del juego. Está cagadísimo. Y los minijuegos dentro de Rusty's Real Deal Baseball tienen mucho el look and feel de WarioWare, güey. Entonces, la neta, este, pues es gratis. Lo puedes descargar, puedes probar esos dos juegos y además, pues ya tendrías este título exclusivo de la eShop antes de que cierre, desarrolla el mismo Nintendo, ¿no? Y este fue un título del 2013. Seguimos con Mighty Switch Force. Mighty Switch Force, un juego con un precio de 6 dólares, 5.99, alrededor de 120 pesos mexicanos. Disponible también en varias plataformas. Ya lo sé, este juego fue un título que salió y se porteó a varias plataformas, entre ellas el 3DS. Básicamente es un puzzle plataformero donde, ¿de qué va? Pues es un grupo criminal de morras llamadas las Hooligan Sisters que se escapan de prisión y tu misión es recorrer cada nivel, recapturar a las Hooligans y saber salir del nivel lo más pronto posible. Tiene elementos Run and Gone, tiene elementos Puzzle, tiene elementos de plataformeo donde además de correr y disparar y brincar y la chingada, Patricia, que es el personaje principal, tiene esta mecánica donde con su casco debe hacer aparecer y desaparecer ciertos bloques en el nivel para ella poder llegar como a su objetivo, llegar al final de la misión, ¿no? Una mecánica muy interesante que le añade elemento Puzzle a la acción y que además en 3D se ve... O sea, no ocupa realmente como el efecto 3D para el gameplay. Este nada más es meramente estético. Este es un juego que sí podrías jugar en 2D, nada más, pero pues es un juego cortito, no, tiene creo que 16 fases o 17 fases, no sé, este, pero güey, como todos los niveles son cortitos, este, pues es de esos títulos a los que quieres regresar una y otra vez para mejorar tu tiempo porque además cada nivel tiene como un objetivo de tiempo donde tienes que terminar ese nivel en ese tiempo o menos para poder completarlo, digamos, al 100%, ¿no? La verdad este recomendadísimo y por 120 pinches pesos, güey, o sea, la neta vale un chingo la pena. Hay varios de Switch Force, este creo que es el tercero o el segundo, este de la serie, pero este es el que yo te recomiendo, Mighty Switch Force. Esta recomendación, señores, es uno de mis, de los más queridos de mi biblioteca y este no lo compré ahora que iba a cerrar este la tienda, este ya lo tenía yo, lo compré hace mucho tiempo, este, porque es Read in Heaven Megamix, un, este, título que, o sea, este ya no está tan económico y aquí ya empezamos a subir un poco de precio. Todos los que te acabo de recomendar pues verás que están como de a precios bastante accesibles. A partir de aquí ya empezamos como un poquito con el tiro un poco más alto, pero Read in Heaven, señores, un juego con un costo de 29.99 dólares, algo así, bueno, a mí me costó como 400 pesos mexicanos cuando yo lo compré en su tiempo, este, ahorita estará alrededor de 600, pero quién sabe, o sea, hay que checar bien la tienda porque los precios sí están localizados, entonces no es nada más la traducción de dólares a pesos, dependiendo de tu región. Este, te puede costar un poco más, un poco menos, ¿no? Pero ese es un juego de ritmos, cabrón, es uno de mis juegos de ritmos favoritos de toda la vida, ¿no? Este, exclusivo en digital para 3DS porque en Japón sí tuvo un release físico, de hecho, en Japón hay una Arcadia, hay toda una serie de títulos de Read in Heaven, este, donde hay Arcadia, si hay juegos físicos y la chingada, este, pero acá de este lado del charco solamente salió digital exclusivo en la tienda de 3DS, en la eShop, que es como, esta es como la versión casera, digamos, de la Arcadia que únicamente está en Japón. Tiene gráficos chingoncísimos y no nada más es apretar el botón al ritmo de la música siguiendo patrones como gran parte de los juegos de ritmo, digo, que no tiene nada de malo, más bien, lo que hace este juego hace es que son como microjueguitos, otra vez, medio, al estilo de WarioWare, donde más bien tienen como temáticas distintas, no tienen como objetivos distintos, unos son como de baile, otros son de pinche bajar unas putas escaleras, wey, otros de pegarle una puta pelota de golf, otros de cortar fruta, o sea, cosas así como tematizadas, ¿no? Cada uno tiene como su mecánica, no es nada más seguir el ritmo como tal, hay muchas actividades, o sea, diferentes, pero todas involucran el uso de ritmos en su núcleo, el soundtrack vale la pena decir y mencionar que está chingoncísimo, súper adictivo, wey, este es un juego que igual tomas una vez y te va a hacer, si te gustan los juegos de ritmos, incluso aunque no te gusten los juegos de ritmos, creo que este es un título muy, muy difícil de dejar una vez que lo, que lo atama, que lo, que lo agarras, desarrolla Nintendo y este release de la eShop es del año 2016, y por último, quiero hablar de estas, eh, últimas dos exclusivas de la eShop, al menos acá, por supuesto, en esta región, en América, uno es Phoenix Wright, Ace Attorney, Dual Destinies, y el otro es Phoenix Wright, Ace Attorney, Spirit of Justice, específicamente, quiero hablar de Dual Destinies, porque me parece que Spirit of Justice si tiene una versión, o planean, o planeaban sacar una versión física, pero este Dual Destinies es exclusivamente de la eShop, no lo puedes conseguir de otra forma, y wey, o sea, la neta, es un título que no puedes dejar pasar, este, eh, pues porque una vez que se cierra la tienda, wey, si eres fan de la saga, pues ya te chingaste, ya no lo vas a poder jugar, no, para mí, no es el mejor, debo decirlo, no es el juego que más me gusta a mí de la serie de Ace Attorney, sin embargo, este, pues es exclusivo, son esos títulos que sí se pueden llegar a perder en algún momento, ¿no? Ya en donde están, en donde estén descargados en la consola, pues únicamente ahí vivirán, ¿no? Este, aunque bueno, conociendo a Capcom, pues seguramente podrá sacar algún release, alguna compilación como la Ace Attorney Trilogy, que, este, que salió físicamente, ¿no? También para Switch, está digital, salió en todos, por todos lados, en celular y la chingada, pero Dual Destinies al día de hoy no, y pues es una gran historia que involucra a Apollo Justice, involucra a un nuevo personaje que era Athena Sykes, ¿no? La historia, la neta, no me gustó tanto, este, el final sobre todo, me pareció como un gran letdown, o sea, me decepcionó un poco, porque me parece que tenía uno de los mejores villanos, uno de los mejores, este, pues quizá un poco de plot twists, pero uno de los mejores villanos, más cabrones de agarrar y de atrapar, digamos, pero no me gustó la forma en la que lo revelaron, y que se siente como que ya no supieron cómo terminar la serie, o sea, cómo terminar el juego, y fue como de, ah, sí, ¿quién es el malo? Ah, este güey, entonces fue como, ah, chale, no lo sé, güey, o sea, sí no te lo esperas, pero siento que no le dieron conclusión, porque el güey no te explica nada del güey, o sea, no te explica nada de su background, no te explican absolutamente nada de quién es él, qué lo obligó a hacer estas cosas, entonces, pero tiene muy chingonas mecánicas nuevas para poder, este, llegar a la verdad, sobre todo el uso, el uso de Athena Sykes, porque ella es psicóloga, de hecho, ella no es, este, abogada, ella es psicóloga, y Phoenix le pide ayuda a Athena Sykes para poder, pues entender un poco más la psicología de los personajes, y ella tiene como un aparato que te dice, que detecta como algunas incongruencias, en sus, en sus testimonios, ¿no? Algo, la verdad, este, si es obligado para los fans de Ace Attorney, pero, si no te gusta, nunca has jugado a Ace Attorney, la neta, no empieces por este, este, yo te recomendaría, pues, chale, pues la trilogía original, los tres son muy buenos, creo que sí empezaría por el 1, o, eh, Apolo Justice, pero Apolo Justice sí tiene un plot twist muy cabrón, que necesitas haber jugado al menos el 1, este, para entenderlo, ¿no? Entonces, este, pero, pues bueno, exclusivo, a mí me costó este, en su momento, eh, de las tiendas personales, de cada región, las tiendas localizadas, para ver cuál es el precio real en tu región, pero, pues un must que no debe pasar, y, una vez dicho esto, señores, ay, ya se puso muy oscuro aquí, déjame subirle, este, una vez dicho esto, quiero enseñarles algunos otros juegos, que no, para nada son exclusivos, de la, de la eShop, pero, que forman parte de mi librería, porque son aquellos juegos que yo quería tener, ¿no? Este, por supuesto, estoy hablando de Pokémon Picross, ¿no? Este, que pues es igual otro pinche Picross, pero de, de Pokémon, o sea, Picross me gusta un chingo, y mientras estén tematizados con, sagas que yo quiera, o me gusten, o me atraigan, pues, son bienvenidas, ¿no? Este, también compré, por ejemplo, Pokémon Puzzle Challenge, ¿no? Este, este juego de Game Boy Color, porque hubo, la consola virtual, eh, la trajo, trajo este, este título, que yo también en algún talk se había dicho, que yo no conocía este título, yo no sabía que existía, porque es básicamente Pokémon Puzzle League para 64, pero portátil, ¿no? Este, y la neta, pues muy chido, si te gusta Panel de Pon, a mí me mama Panel de Pon, este, quiero tener todas las putas versiones de Panel de Pon posibles, entonces, pues ahí está. También conseguí, este, The Legend of Zelda, Oracle of Seasons, ¿no? Título desarrollado por Capcom, donde The Legend of Zelda, Oracle of Seasons, tenía una mecánica chingona, porque había dos versiones, Oracle of Seasons y Oracle of Ages, pero contrario a como funcionaba Pokémon, por ejemplo, Oracle of Seasons y Oracle of Ages, o sea, tenías que jugar los dos para ver la historia completa, o sea, no eran como dos versiones que tenían la misma historia de manera paralela, sino si tú terminabas un juego y de pronto ese save file lo linkeabas con la otra versión, como que continuaba la historia donde la habías dejado en el primer juego, y podías llegar a un final exclusivo nada más si terminabas los dos juegos, ¿no? O sea, podías empezar por el que quieras, pero para ver la historia completa de Oracle of Seasons of Ages, tenías que jugar los dos, entonces yo me hice de Oracle of Seasons, porque nada más jugué Ages en su momento, este, y pues nada, güey, pues ya lo tengo aquí, este, ahora sí, on the go, y luego, te quiero contar de los últimos dos juegos que compré ayer, este, antes de la, de la, del cierre, ¿no? Que son títulos que a mí me faltaban conseguir físicos, pero, están muy caros, muy caros, ¿no? Este, cuando los quieres comprar completos, el primero, por supuesto, el mejor juego de Kirby de todos los tiempos, señores, se llama Kirby Planet Robot, y ya sé que yo he dicho que Kirby Automata, ¿no? El último Kirby de Switch es muy bueno, porque sí lo es, pero, Kirby Automata, o sea, tiene como, es un juego como, siento como para un target más abierto, o sea, como para cualquier tipo de persona, nunca has agarrado un puto Switch en tu vida, un videojuego en tu vida, puedes empezar con Kirby Automata, Kirby The Last of Us, y puedes entrarle muy chido a Kirby, ¿no? Los upgrades están perrísimos, las habilidades poca madre, pero, a mí me gusta más Kirby Planet Robot, este nunca lo compré, nunca lo tuve, siempre estuvo carísimo, en todos pinches lados, donde yo lo, yo lo conseguía, yo lo tenía, o sea, yo lo había visto, ¿no? y es básicamente como la secuela de Kirby Triple Star Deluxe, tiene la misma mecánica de profundidad, perrísima, este es un juego que definitivamente tienes que jugar en 3D, no en 2D, porque la profundidad del 3D, es una mecánica, que es importante para, este, para el juego, por supuesto que lo puedes jugando en 2D, si quieres, pero se perdería como gran parte de la magia, de este título, este juego, me costó a mí, 800 pesos digital, porque nuevo, o sea, cerrado, digamos físico, no mames, están 1300, 1400 bolas, y la neta, no poseía ese capital, entonces dije, pues chinga su madre, ni modo, aunque sea digital, antes de que cierren la, la tienda, quiero tener Kirby Planet Robot, y el último, señores, que compré, que tampoco es exclusivo, de la, de la tienda digital, sin embargo, este nunca lo jugué, por ejemplo, Kid Icarus, Uprising, señores, Kid Icarus Uprising, que tiene un precio actual, en la eShop, de 34.99 dólares, algo así como, 800 pesos, a mí me costó como, 750, 800 pesos, ya no recuerdo, este nunca lo jugué, nunca lo conseguí físico, este, desarrollado por el mismísimo, Masahiro Sakurai, y su Project Sora, ¿no? Uno de los títulos, emblema, uno de los títulos, ícono, de, el 3DS, este, este juego, te incluía, en la versión física, unas pinches tarjetas, de realidad aumentada, y te incluía también, un como stand, de plástico, donde tú lo podías recargar, porque, este, o sea, para tener como, un mejor control de la consola, ya que, ya que cuando se estaba desarrollando, este juego, Nintendo hizo pruebas, y descubrió que, por lo frenético del gameplay, y lo chiquito, del que era el 3DS, en ese momento, a la gente, se le entumía la mano derecha, wey, por estar, este, jugando con el Stylus, y la chingada, entonces, por eso lanzaron ese accesorio, para que lo pudieras dejar, sobre una mesa, y pudieras tener como, un mejor control, nunca lo tuve, y, la neta, con este si me apendejé, porque este lo pude haber conseguido, usado, muy barato, o sea, si, si, te interesa nada más el juego, este, lo puedes encontrar tan barato, como 300 pesos, suelto, no, este, 400, 500 pesos, con las tarjetas, y el manual, pero ya si lo quieres, todo completo, la caja, el stand de plástico, y las tarjetas, si, están saliendo con 1500, 2000 baros, no sé por qué es tan caro, este, pero el juego, solito, la pura tarjeta, este, cuesta como 300 baros, y a mí, este me costó 800, con este si me apendejé, no hice mi research antes, porque lo hubiera preferido comprar, aunque sea la tarjeta suelta, este, antes de que comprar lo digital, pero bueno, este, este es básicamente, señores, la librería de mi 3DS, así como a mí me gustaría dejarla, no, este, y siento que al día de hoy, ya no tengo como ningún título, que necesite, no, este, entonces, pues bueno, señores, tienes un día, para hacer esto, si es que te interesa, todavía rescatar algunos juegos, este, de la tienda digital de 3DS, y lo que siempre vamos a decir, importantísima la preservación, para que esto no pinche suceda, para que de pronto no tengamos pinches compras de pánico, no, pero pues bueno, se habla de preservación, se habla de ports, algunos, este, third parties hacen ports, en otras consolas, algunos relanzamientos, etcétera, no, pero si los quieres tener en hardware original, como yo, pues entonces, es tu momento, porque a partir del lunes, ya no se puede cargar crédito, si tienes crédito, en tu cuenta, entonces, lo puedes gastar, hasta marzo del próximo año, una vez en marzo de 2023, ya no puedes gastarlo, ya ese dinero, ya se perdió, entonces, si tienes algún ahí guardadito, en esa cuenta, pues que mejor que guardarlo, o gastarlo más bien, con estas recomendaciones, algunas, este, menciones especiales, que quiero hacer rápidamente, antes de irnos, pushmo, pushmo, un juego que ya sabemos, que también está en mil lados, pero, este, pues es la versión definitiva, la de 3DS, wey, con el efecto de 3D, la neta, hace mucho sentido ese juego, este, 3D, todos los 3D classics, topa todo, Nintendo hizo un relanzamiento, de algunos juegos clásicos, como Kirby Adventure, Kid Icarus, Excite Bike, creo que Wrecking Crew, un pedo así, o sea, títulos clásicos de NES, pero, este, retrabajados, para que tuvieran el efecto 3D, no mames, se ven perrísimos, wey, Excite Bike, no das crédito de lo chingón que se ve, y ese yo lo tenía, y lo perdí, porque tenía una cuenta gringa, este, antes de que localizaran las tiendas, yo había hecho cuenta en Estados Unidos, pues por pendejo, ah, porque, no, ya me acuerdo por qué, porque este, este 3DS, lo mandé a comprar en Estados Unidos, porque no estaba en México, entonces, este, pues se me ocurrió, se me hizo buena idea, pues ponerle la cuenta gringa, y entonces cuando localizaron las tiendas, y ya no podía yo como comprar nada, y quería seguir comprando algunos títulos, entonces tuve que hacer una cuenta nueva, perdí esos juegos, o sea, bueno, esos juegos técnicamente siguen ahí, pero tendría que comprar otro 3DS, que nada más tengo este, este, tendría que comprar otro, otro 3DS, este, para ponerle esa cuenta y recuperar esos juegos, que realmente son como dos o tres los que tenía, este, los que tuve que volver a conseguir fueron Spirit of Justice, ayer, este, tenía 3D, Kirby 3D Adventure, y 3D Excite Bike, se veían poca madre, pero cualquiera de esa colección de 3D Classics, güey, vale un chingo la pena, y cuestan como 60 pesos, 60 o 120, dependiendo del juego que quieras, ¿no? Sega también hizo como su, su 3D Collection, donde trasladó al 3D, juegos como Altered Beast, como Gunstar Heroes, Gunstar Heroes, cabrón, no mames, es uno de los juegos más vergas del Sega Genesis, y la versión de 3D, de, de 3DS, no mames, no puedo con lo chingón y divertido que está ese, ese puto juego, este, por supuesto, también mención especial a Ocarina of Time 3D, porque lo he dicho muchas veces, si te gusta Zelda, si eres un mamador de Zelda, y te gusta Ocarina of Time, la única versión que debería existir en la vida, ni siquiera la de 64, es la de 3D, la de 3DS, Ocarina of Time 3D, este, Mayor Asmask 3DS es una puta mierda, pero The Lane of Zelda, Ocarina of Time 3D, es la mejor puta versión de ese juego, y no necesitan agregarle, ni quitarle, ni volverla a relanzar en Unreal Engine 5, y la chingada, y esas putas nacadas que luego hace la banda, güey, bueno, no sé, a mí me cagan, o sea, siento que todo se ve igual de pinche plástico y brilloso, por todos lados, güey, o sea, no por tener este, Unreal Engine 4, güey, o 5, la chingada, este, se hace atractivo, hay juegos a los que les queda, hay juegos a los que no, pero para mí, Ocarina of Time 3D, es la mejor puta versión, porque ese sí fue un, remaster o remake, ¿no? Cambiaron los assets, o sea, retrabajaron todas las gráficas, todas las texturas, todos los modelos de los personajes, o sea, es un juego completamente nuevo, cabrón, está bien chingón, y el último, para los amantes de Metal Gear, Metal Gear Solid 3D, Snake Eater, que es el relanzamiento de Metal Gear Solid 3, de PlayStation 2, pero hicieron la versión para 3DS, este que se llama 3D Snake Eater, que también está, no mames, no puede ser posible que el 3DS, pueda tener ese, esa calidad, cabrón, de, de gameplay, de gráficos, cabrón, cómo puede ser posible que soporte el Metal Gear 3DS, güey, pero, todos estos que te acabo de, bueno, Poshmo, si es, si es este, creo que es exclusivo de la eShop, salvo que lo quieras comprar en otra, en otra plataforma, los 3D Classic, si son exclusivos, nada más del 3D, esos compren los todos a la chingada, güey, porque eso sí va a estar, que cuero que se pierden, y Ocarina of Time y Metal Gear, eso los puedes comprar físicos, usados y la chingada, ¿no? Entonces, este, pues nada señores, hasta aquí mi recomendación, muchas gracias por haberme acompañado en este tequila, Quicks, que por más Quicks que lo quise hacer, pues son 40 putos minutos, siempre me pasa lo mismo, pero, pues nada, muchas gracias señores, así que, si, yo estoy alejando el micrófono, y todo, no acabo, pero si tienes, este, 3DS, solamente tienes este domingo, solamente tienes mañana, así que, ya, 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 ábrelo, yo creo que con unos 2, 1,000 baros, que le metas 2,500, si puedes, ¿no? Este, armas bien una colección bastante interesante de títulos, que únicamente están disponibles acá, dependiendo de cualquiera, yo le metí eso, porque compré, compré Planet Robot, y compré, este, Kid Icarus, pero todos los demás, wey, pues los pinches precios, wey, desde 20 baros, hay opciones desde 20 putos pesos, este, el descuento que tiene ahorita Shovel Knight, que tiene un 70% de descuento, están 150 pesos la versión completa, y la mejor versión de Shovel Knight, es un puto robo a mano armada, wey, es un robo cabrón para los desarrolladores, es un gran regalo para ti, entonces, cómprenlo cabrón, desde 20 pesos, 100 pesos, 150 baros, o sea, son títulos como muy, muy, muy accesibles, hay algunos otros, que este, que también valen mucho la pena, y que podrás encontrar en varios listados, que van a estar saliendo seguramente hoy o mañana, ya que va a cerrar la, la, la este, la eShop, pero estos son los que yo, puedo atestiguar, que están bien chingones, entonces señores, muchas gracias, yo soy Luis, muah, gracias por haber acompañado en este Tequila Quick, y nosotros nos vemos el lunes, en Tequila Talks, besitos a todos, pásenla bien pinche chingón. ¡Gracias!